Quiero disculparme. Verá usted, a finares de la semana pasada, Barcelona, mi ciudad natal, sufrió una especie de despertar violento. Varios de los barrios que solía frecuentar cuando niño, fueron destrozados por una hilera de adolescentes que, pese a tener una supuesta intención honorable, lo han empeorado todo. Ahora, quiero dejar en claro que no me gusta hablar de política. Creo que es un tema que puede sacar lo peor de cualquiera, y sé que usted ha sido testigo de ello. Pero, claro, a día de hoy estoy viviendo entre Barcelona y Tarragona, y todavía frecuento la primera localidad muy seguido. De hecho, tengo a una amiga viviendo por allí, verás de verdad. Y bueno, no puedo evitar preocuparme. No pido que me disculpéis por mi actitud de la semana pasada, solo que tratéis de comprenderme un poquito. Aunque, claro, también tengo amigos en Venezuela, Argentina o Chile que lo están pasando muchísimo peor. No sé, no quería dejarlo pasar. Creo que os merecíais una explicación en cuanto a lo ocurrido. Ahora, en cuanto a este video... Muy bien, esta pregunta va dirigida exclusivamente a Brian Michael Bendis, aunque cualquier carborota y o forastero puede tomarse la voluntad de responderme con todo lujo de detalles. Pero, en fin... Michael, ¿por qué Superman revelaría su identidad al mundo? ¿Por qué? ¿Es necesario? A ver, tengamos esto en cuenta. Superman no es Batman. No lo es en el sentido de que sus enemigos no son pingüinos o mujeres gato. No, lo de Superman es más complicado, ya que, por ejemplo, uno de sus rivales más populares es uno de los hombres más inteligentes del mundo. A eso súmale personajes como Doomsday, Parasite, Metal, etc. Hablo de gente que podría despedazar al Joker o a Bane en segundos. O, en este caso, a Lois Lane, a Perry White... Ya me entendéis. ¿Es esta la forma de Bendis de dejar huella en la franquicia? ¿Bajo un concepto motivado por el egoísmo? Brian cree que Superman estaría siendo honesto consigo mismo al hacer esto, que se convertiría en la mejor versión de sí mismo. Pero no estoy muy seguro de ello. Un equivalente absurdo de esto sería que, por ejemplo, Batman decidiera matar a todo el mundo, héroes y villanos por igual, porque con ello cree que sería la mejor versión de sí mismo. ¿Os dais cuenta de la gilipollez que acabo de decir? Pues es lo mismo. Ambas ideas traicionan el espíritu básico de ambos personajes. De un lado, la justicia, y del otro, la esperanza. Un mundo donde Superman se revela como Clark Kent deja de ser interesante o esperanzador a nivel global. Técnicamente, destacaría más el nombre de Clark Kent que el de Superman. Yo entiendo por dónde va Bendis con todo esto, ya que guiándonos por molólogos como el de Kill Bill Vol. 2, puede entenderse que su identidad civil es una mofa para la raza humana y tal. Comprendo que, tal vez, la motivación de Bendis es nobre, pero la ejecución está hecha como el culo y plantea muchísimos riesgos, aun y cuando ni siquiera la hemos visto sobre el papel. Que, por cierto, Bendis asegura que este cambio plantearía unas mil historietas más con el personaje, pero no sé yo si la cantidad solvente, la calidad. Prefiero cinco buenos TVO suyos antes que mil insultos imprimidos y fotocopiados, pero son cosas míos. Lo voy a resumir en pocas palabras. Scorcise y Coupora repudian el universo cinematográfico de Marvel, y, como consecuencia, he de suponer que también les disgustan otras adaptaciones, o por lo menos, su mayoría. Claro, hablando de esta época reciente. Creen que no son cine de verdad porque, en un todo, cuando alguien ve una película, espero obtener algo de aclaración, conocimiento, inspiración, etc. Ellos no creen que se consiga ese efecto al ver una película una y otra vez. Y, en cierto sentido, estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque, personalmente, creo que estas adaptaciones, así como otras adaptaciones más de hoy en día, son simple y llanamente mediocres. No me refiero solo a la fidelidad para con el material original, sino a nivel de historia, actuaciones, dirección, música, etc. Por ejemplo, una cinta como lo es Thor Ragnarok o Wonder Woman no llena del mismo modo que, por ejemplo, El silencio de los corderos o Los intocabres de Elliot Ness. Y eso es porque, básicamente, estas dos últimas ofrecen un mejor resultado en un todo. Mejores actuaciones, mejores argumentos, mejores direcciones, etc. ¿Qué tiene que ofrecer una cinta del MCU para el paso del tiempo? ¿El sacrificio de Tony Stark? ¿Las alucinaciones de misterio? ¡Siempre espectáculo! Crece de profundidad cinematográfica, y desde ese punto de vista, puedo entender la visión de esos dos cineastas que tanto han contribuido al cine. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo, es en que no creen que una persona se inspire a ver una misma película varias veces. Eso es una contradicción bastante hipócrita, considerando que incontables artistas, ya sean guionistas y o actores, han bebido de la energía de películas como El padrino o Taxi Driver para darle vida a sus productos. Y estoy seguro de que, como ya se imaginará usted, han visto esas películas más de una vez para aclararse, conocerlas e inspirarse de ellas. Si soy sincero, no sabía qué tema tocar para este punto. Pensé en la elección de Paul Dano como el acertijo, pero es un tema demasiado previsible a tratar, aparte de que la semana pasada ya comenté la elección de Zoe Kravitz como Catwoman. Por lo tanto, voy a navegar en mareas más, si se me permite decir, hipotéticas, aunque eso tenga menos sentido de lo que parece. Pasa que, desde hace unas semanas, estoy escuchando unos rumores un tanto preocupantes sobre Spider-Man, en su mayoría coprotagonizados por Captain Marvel, que si ambos tendrán una relación amorosa en el futuro, que si ambos unirán fuerzas para pelear contra los seis siniestros, etc. Mantengo la palabra hipotética porque no he encontrado demasiadas fuentes confiables sobre el tema. Vamos, considere esto como una horrible teoría que podría hacerse realidad. Y me parece... lamentápara. No lo encuentro una razón lógica al porqué de esta bizarra unión. ¿Por qué utilizar a Captain Marvel cuando puedes usar, no lo sé, a Daredevil, a She-Hulk, a Wolverine o a cualquier mutante que se te venga a la cabeza? Yo qué sé, mira que no habrá un centenar de personajes que puedes erigir para la ocasión y decides tirar por ella. Me disgusta el concepto porque, de ser verídico, no existiría suspense alguno. Con alguien como Captain Marvel al lado de Peter Parker, nadie le pondría un dedo encima a él o a uno de sus seres queridos. No es una dupla de personajes compatible, dado que el balance de poder entre ambos es muy notorio, así como su nivel de caridad. Parker es uno de los personajes más identificables del mundo del TVO, mientras que la Capitana es todo lo contrario. ¿Puede usted demostrarme lo contrario? Honestamente, creo que Miss Marvel le da mil vueltas en todo. Espera, ¿por qué no reemplazan a la Capitana por ella? ¿Por qué no reemplazan a la Capitana por ella?